Tenemos una recta R, tenemos una recta S, ambas rectas se cortan y debemos de calcular la ecuación de esta recta llamada, espera que la dibuje bien, esta recta llamada bisectriz, bisectriz sub 1, ¿por qué? porque hay otra, y la ecuación de esta otra recta, que voy a denotar como B sub 2, bisectriz sub 2. Un momento, que voy a explicar qué es esto de las bisectrices asociadas a dos rectas que se cortan, la ecuación de R, aquí está, la ecuación de S, pues la estás viendo. Vamos, estoy grabando, sí, vamos a por todo, vamos a por todo. ¿Qué es esto de la bisectriz asociada a dos rectas? Pues, pues mira, resulta que cualquier, mira, nos fijamos en esta bisectriz, cualquier punto de esta bisectriz, mira lo que verifica. Si P es un punto cualquiera de esta bisectriz, se verifica que la distancia que hay entre R y P es la misma que hay entre P y S. A esto lo denoto con D sub 1 y a esto con D sub 2. Esta distancia y esta distancia, las mismas. Y se verifica para cada punto de la recta esta, ¿eh? Venga, D sub 1 ha de ser igual a D sub 2 o, dicho de esta otra manera, distancia entre P y R igual a distancia entre P y S. Oye, Juan, ¿cuál es la distancia entre un punto y una recta? Muy buena pregunta, es que lo necesitamos. Si tengo la recta R escrita en su forma general así, sí, y tengo un punto de coordenadas X sub 1 y sub 1, Bueno, esta distancia, esto sería 90 grados, chicos, 90 grados, 90 grados, distancia mínima. Bueno, pues, esta distancia sería desde, distancia desde el punto a la recta, siguiendo la misma anotación. Pues mira, eh, una cantidad positiva escrita tan que así. Ponemos en valor absoluto lo que hay aquí dentro para que esto siempre sea positivo, nos aseguramos de ello. En el numerador, en el numerador, pues, A por esta coordenada de las X más B, coordenada de las Y es, más C, dividido entre A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. ¿Que de dónde sale esta formulota? Vete a ese vídeo. Venga, yo voy a utilizar esto. Por cierto, las coordenadas de este punto las pongo en plan general. X, Y. En ese caso, esta distancia, claro, si en vez de tener X sub 1, Y sub 1, tengo X, Y, pues, ahí estará. Venga, vamos a escribir esta distancia usando esto y esta otra usando esto. Que han de ser iguales. A por ello, a por ello, muchachos, en nuestro caso, en nuestro caso, para R tenemos, pues, A igual a 1, B igual a menos 1, C igual a 3. Y para S, pues, tenemos, tenemos que A es igual a 2, B es igual a 1, y C es igual a, es igual a menos 1. Entonces, distancia entre P y R, marchando, marchando, por favor, pues, 1X menos 1Y más 3, ahora absoluto, dividido entre A cuadrado más B cuadrado, pues, 1 cuadrado más menos 1 cuadrado, 1 cuadrado más menos 1 cuadrado, así, y ello ha de ser igual a esta otra distancia, marchando la distancia que hay entre P y S. Pues, aquí la pongo, aquí la pongo, toma, toma, 2X más 1Y menos 1, y aquí qué, y aquí qué, pues, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, tenemos lo que queríamos, podemos ya borrar todo y dejar esto, tenemos que resolver esta ecuación, toma, 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 tomate, esto lo coloco aquí, fabuloso, está bien, está bien, está bien, está bien, sí, por cierto, si tienes problemas, decía que, por cierto, si tienes problemas, para solucionar ecuaciones como estas, que son con valor absoluto, por favor, tengo una lista de reproducción enorme, todos los casos, mira, vete ahí, y te informas, yo sigo con esto, sigo con esto, esto, es una forma, de escribir realmente, dos ecuaciones, por un lado, esto, y por otro lado, esto, otro, oye, que me había dejado esto, muy bien, muy bien, así que, esto, puede ser igual a, esto, o, igual a, esto, otro, precisamente, tenemos aquí, la ecuación, de, de una, de una, bicetriz, y aquí, la ecuación de otra, bicetriz, ya está escrito, lo único que tenemos que hacer, si es que queremos seguir, pues es, dejar un poco, más estético, lo que hay aquí, pues parece bien, que opere ligeramente, y al final, escriba, la ecuación, de esta, de esta manera, pues, p, x, más, más, q, y, más, p, q, r, igual a cero, pues en forma general, y, y esta, igual, un poco de álgebra, vamos con un poco, de álgebra, primero, primero, maquillo esto, y luego esto otro, fuera esto, venga, a maquillar, a maquillar esto, pues, pues sí, pues sí, déjame ver, esto que hay aquí, se puede escribir como, raíz cuadrada de 5x, menos raíz cuadrada de 5y, más, tres veces raíz cuadrada de 5, esto igual a, 2 veces raíz cuadrada de 2x, más raíz cuadrada de 2y, menos raíz cuadrada de 2, es decir, raíz cuadrada de 5 menos, 2 veces raíz cuadrada de 2x, menos raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 y más 3 veces raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 ello igual a 0. podríamos haber cogido una calculadora y operar aquí y operar aquí y operar aquí tendríamos números decimales pero así se queda me encanta me encanta ecuación escrita en forma general de la de esta bisectriz por ejemplo un segundito ahora porque voy a dejar esto aquí en limpio y me pongo manos a la obra con la con la siguiente con la siguiente bisectriz vamos vamos mira b sub 1 la ecuación de b sub 1 raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 x menos menos raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 y más 3 raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 igual a 0. eso es venga b sub 2 desgraciadamente he borrado la igualdad que ahora necesito pero que la vuelva a construir no pasa nada la vuelvo a construir mira que rápido x menos y más 3 dividido entre raíz cuadrada de 2 esto igual a menos menos 2 x más y menos 1 dividido dividido entre raíz cuadrada de 5 ¿Ves? ningún drama ningún drama ningún drama igual que antes raíz cuadrada de 5 x menos raíz cuadrada de 5 y más 3 veces raíz cuadrada de 5 igual a menos 2 veces raíz cuadrada de 2 x menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 y más más raíz cuadrada de 2 venga venga raíz cuadrada de 5 raíz cuadrada de 5 más 2 veces raíz cuadrada de 2 x sí ¿qué más? ¿qué más? menos menos miren voy a poner más raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5 Y, ¿qué más? Más 3 raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2, ello igual a 0. Es decir, que colocando aquí las cosas... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!